Hola amiguitos, buenos días. Hoy vamos a hacer un video de Steven. Dele like a este video. Ahora vamos a comenzar a hacer, para hacer estas burbujitas. Miren, suena. Ahora, no se que hace, pero bueno. Primero hay que echar el agua en este recipiente. Así que echámosla con cuidado. Vamos a verlo. Y después hay que echar estas cositas. Ok. ¿Qué es eso? Jabón en polvo. Jabón en polvo. Y ahora hay que echarlo. Toma, te voy a dar la cucharilla. Toma la cucharilla. Hay que revolverlo. Ok. ¿Para luego? Revolvemos, 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 revolvemos. Vamos como queda. Revolvemos, revolvemos, revolvemos. Parece, parece a, no se presenta una antena. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a hacer las burbujas para que se dejan aquí. ¿Líquido de burbujas casero? Sí. Ah, ok, ok. Bueno, un poquito casero, pero vamos a hacer. Ok. ¿Y ahora qué falta? Falta hacer caliente esta agua. Ok, la caliento. Ahora tienen que, tienen que tener ayuda de sus papás, de sus mamás, de sus abuelos, y de sus abuelos, de sus tíos y de sus tías. Ok, ok. Ahora vayamos a hacer esto caliente. Ok, lo voy a calentar entonces. ¿Esto lo pueden hacer cómo? Con la ayuda de sus papás. Ok. Con la ayuda de sus mamás. ¿Solo? No, ¿verdad? Solo con los papás. Con los niños no, porque se pueden quemar. Ok, entonces vamos a terminar de prepararlo. Este experimento para burbujas casero. Entonces repetimos la receta, que es 500 mililitros de agua. 3 cucharadas de jabón en polvo. ¿Y qué más? ¿Qué más hay que echarle? Jabón. Jabón líquido. Jabón líquido. Ok. Pero desde el final. Ah, ok, ok. En el final del... Después que esté listo esto. Vamos a esperar 5 minutos y volvemos entonces. Hola amiguitos, ya me vas a dar los 5 minutos. Mi papá hizo todo. Ahora mi papá va a echar el recipiente lleno, caliente el agua. Bien, ahí ya lo está poniendo. Cuidado. Cuidado con las manitas, ¿no? Este es mucho cuidado. Que está muy caliente. Eso caliente. Ya va, cuidado. ¿Ahora? Hay que echar el jabón líquido. El jabón líquido, ¿dónde? Aquí. Ok, échale pues. Ven, yo te ayudo. O vas a echarlo tú. Dale. Ya, así. Así. Lo dejamos así. Ahora lo que tenemos que hacer es... ¿Qué tienes que hacer? Mezclar. Mezclar. Pero hay que hacerlo con cuidado. Uh-huh. Toma. Oeste. Utiliza este. Mi papá me va a ayudar. Es que no. Ahora con este. Hay que serido con cuidado. Por si esto estoy usando una silla alta. Porque... No, 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 no. No, soy muy grande. Tengo 5 años por si esto. Así que vamos a mezclar. Ah, cayó un poquito. No sé. Bueno, cayó un poquito aquí. Por aquí. Sigamos. Ya quiero que esté listo. Vamos, sigamos. Sigamos. Y aquí es donde se pone el agua y hace burbujas. Ok. Aquí es donde guarda para hacer burbujas. Y también. Esto lleva baterías, miren. Lleva baterías. Muéstrale que es eso. Eso es una máquina de qué? De burbujas. Y tiene baterías. Ok. ¿Y cómo funciona? Aquí. Aquí. Ahí está. Este botón que está aquí alante, este, este, significa que cosas son muy gustas. Como ayer guardé las baterías. Vamos, no quiero hacer el video. Así que. Y hoy tengo, tengo cuidado. A ver. Vamos, vamos. Y vamos. Ah, cayó un poco. Ya va, ya volvemos. Aquí estamos ya atiendo. Ya están saliendo las burbujas. Miren, aquí hay más. Miren, miren adentro, miren. Miren, amigos. Vengan, acerquen. Acerquen. Miren. Ya están saliendo las burbujas. Miren. Ahora probémoslo. Probémos. A ver, agarramos. Así. Ya están saliendo, miren. ¿Qué? ¿Qué? Otra vez. Muestrala a tus amiguitos cómo, cómo funcionó. Miren. Por aquí salen las burbujas, miren. Ahí es el... Creo que hay que segurirlo un poco más. ¿Me pasa eso, papi? Ajá, toma. A ver. Ah. Mucha. Así. Y los niños tienen que tener cuidado, ¿verdad? Cuidado. Hay que usar una de estas para que no se... ¿Con ayuda de quién? De su papá, de su mamá, de sus abuelos y de sus tíos. Pero este es un experimento muy peligroso porque tiene agua caliente, ¿verdad? Y tienen que buscar esta máquina por una feria que está por aquí en Chile. Y yo quise azul esto por la mostrarla sobre, así que sigamos. Y miren, aquí se ha hecho el recipiente, aquí. Es como... Miren. Lo echas aquí y miren. Es la misma forma. Ya, bueno, entonces termina, pues, para despedirnos de tus amiguitos. Termina ahí el experimento. A ver... Echa en el recipiente, ¿dónde va? ¿Qué? Allá, ¿dónde va? En el azul. Ahí. ¿Este? Sí. Ven, así. Así me ayudan. A ver, agarramos esa tacita. Ajá, ven. Y ponemos esto aquí. Ok. Ahora sí. Ahora probemos. Ahora prueba. Explícalos a tus amiguitos para despedirnos. Amiguitos, ya casi nos tenemos que despedir. Nos tenemos que probar esto. Ajá. Y ahora... Tienes que probar tu experimento, eh. Hágame poco. Dale, pruebalo más. Es así como viene. Y ahora... Ajá. Hace muy poco, pero... No importa. No importa. Bueno. Ahora lo que... A ver... Dame, dame, dame. Queduta. Ahora lo que tenemos que hacer es echar esto... Aquí. Ok, ven para ayudarte. Ven. Ya me he escuchado mucho. Hasta aquí. Ven, pues. Para echarte. A ver, ponemos esta tacita aquí. Y ahora tenemos que echar mucho. Hasta aquí. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Ahí. Listo. Ya. Ahora lo que tenemos que hacer es cerrar esta tacita. Con la... Ay, muy caliente. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Cierra, please. Listo. Bueno, listo. Ahí. Ya terminamos el experimento del día 2. Ya miren, aquí está todo. Tengo que botar esta agua. Miren, por aquí, en este puntico aquí, como de pájaro, ahí se va a botar agua. Bueno, se puede. Ahí se puede. Bien. Aquí en este piquito. En este. Adiós, amiguitos. Ya me tengo que despedir. Denle like a este video. Adiós. Adiós.